¡Suscríbete al canal! El clima será ventoso en estos días, especialmente en el centro y en el sur, temperaturas máximas en el centro y en el sur por encima del promedio, mientras el clima será frío en el norte. Gracias por su atención. Es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulte nuestra aplicación.